Gracias, Anton. Esto fue mi culpa. No debí decirle a Lata lo de Diana. No, no, no. No fue tu culpa. Esto solo fue, ¿tú sabes? Lo que... iba a pasar. Ah, escucha. Yo lamento no haber llamado luego de la cita. No me digas que el gran cazador se asustó. Tal vez. Sí. Pero... no temo pedirte una segunda cita hoy. Tendré que revisar mi agenda. Pero te diré cuando esté libre. Bien, me lo merezco. Bien. ¿Y tu mano? Ah, creo que cuando se cumplió mi destino, las marcas se fueron. ¿Oh? ¿Ni siquiera te tentó? ¿Prefieres vivir el momento? Prefiero. Contigo. ¿Estás bien? Sí, sí, pero... no es como imaginé mi día. Tampoco yo, pero salió bien, así que lo tomo. Y ahora que todos saben, ¿no habrá secretos? Sí, claro. ¿Ahora qué caso tendría? ¿Crees que esto cambiará al grupo? No lo sé. Pero somos más fuertes juntos sin secretos. Y no me importa salir del presente pensando en el futuro. Mientras sepa que tú estarás. ¿La esperanza te sienta bien? Muy bien, ¿qué tal una cena y una película? Pero tú invitas por haberme asustado. Bueno, depende. ¿Tienes una moneda que me prestes? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Bueno. Te debo una disculpa. Es que necesitaba comprobar que lo que dijiste era cierto. ¿Y qué averiguaste? Tenías razón. Hay algo con Mary Campbell. Allanamiento, robo, ataque agravado, sospechosamente exonerado, demasiadas coincidencias. Ella y sus amigos traman algo. ¿Qué? Es la forma en la que hablas de esto. ¿Cómo que Mary y yo no tienen nada que ver en lo que están tramando? ¿Por qué? ¿Aún sientes algo por él? Si John hace algo malo, yo veré que sea acusado. Como todos los demás. ¿Qué hay contigo? Aún no has explicado tus razones en esto. ¿Es puro periodismo o algo personal? Solo quiero descubrir qué rayos sucede en Lawrence, Kansas, oficial Donnellan. Llámame Betty. Lleguemos al fondo de esto. Lleguemos al fondo de esto. ¡No, ven! Lleguemos al fondo de esto. complaintos. ¿Qué hay contigo? Hermanate, que viscous.